Y si no ganaba, a lo mejor iba a empatar, pero no a perder, no se imaginaba que iba a perder. En este partido, por ejemplo, River no le puso marca personal a Mudo Vázquez, que en el segundo partido sí lo hizo, con Arano jugando casi por el medio y no jugando por el sector izquierdo. En este partido, por ejemplo, ese señor a quien vamos a saludar en este mediodía, César Emanuel Pereira. ¿En serio? Picante, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, gracias por sumarte al show en la red. Felicitaciones por estos 10 años, ¿no? Feliz cumple. Buena, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Hoy hace 35 años, Pica, hacía un gol Maradona del cual hablaba el mundo. Y yo le digo acá a mis compañeros que tu gol también hizo hablar al mundo, porque se conoció el nombre Belgrano, creo que en Taiwán, si vos googleás en el Google y ponés página de Taiwán, salía ahí, no sé cómo se dice, picante en taiwanés, ¿no? Pero, eh, Pereira, decía. Pica, pica. Qué comparación, qué comparación, ¿no? Un poco exagerado igual, pero sí, para nosotros obviamente que fue un día, bueno, inolvidable. Creo que está a las claras que ya pasaron 10 años y se sigue recordando ese día, así que imaginate lo que habrá significado. ¿Fue tu mejor partido en Belgrano? ¿Uno de los mejores partidos que tuviste en Belgrano? Porque realmente esos 90 fueron muy importantes lo que hiciste. Sinceramente, nunca me tomé el trabajo de analizar el partido, ni de mirarlo de ese lado. Creo que por ahí la emoción y todo lo que significó eso no dio lugar al análisis, sinceramente. Sí, sí sé que fue uno de los más importantes en mi carrera por el gol y por todo lo que dejó, pero a lo otro no... Incluso había recibido un mensaje de Diego diciéndome un par de cosas y que uno quizás no las tiene en cuenta y bueno, creo que, como te digo, quizás queda lo que recuerdan todos, ¿no? Y más por ahí en lo personal no lo agaricé de ese lado. ¿Ese audio lo tenés guardado, Pica? Digo, porque o lo tenés en tu memoria o lo guardaste en un pendrive o algo. ¿Al del gol? Al del Diego, al del Diego, dijiste, me mandó un mensaje de Diego. No, no, yo no. Ah, no, me asusté. No, que tranquilamente voy a decir Diego, porque Diego incluso, no sé si después habló alguien, porque cuando viene Maradona a Córdoba, recuerdo Río Tercero, él valoró el logro de ustedes, ¿no? Dijo, yo me lo llevo hasta la tumba lo que hizo Belgrano con River. Sí, sí, no, no, pero yo me lo quería... Este es como la rompe, este es como la mueve. No, porque vi imágenes que... Me había hecho un comentario, estaba viendo el partido seguramente, y me hizo un comentario de ese día, y yo me reí, le puse un ja, 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 porque como le dije recién, uno personalmente no lo analizaba. Claro, porque yo decía, hasta caño tiraste. En un momento cuando entran los hinchas de River, el primero que se le planta a los hinchas de River fuiste vos, Pica. O sea, a esos sub-cero que tanto se dijo, vos te le plantaste como diciendo, a ver qué pasa acá, y viste, va a decir, todo hizo, hizo todo en ese partido. Pero fue una... Eso, después viéndolo en frío, fue una inconsciencia total, porque me podía haber comido un garrón terrible por nada. Y menos mal que no hice más que eso, ¿no? Pero fue tanta la impotencia que sentía de que hayan entrado así como si nada, como si fuera el patio de su casa, y que, bueno, no fue con nosotros, pero era un colega y uno se pone en el lugar de los chicos y no fue para nada bueno. Bueno, pero bueno, por suerte no pasó más de eso. César, ¿cómo te va? Gastón Gonella te saluda. Qué lujazo, gracias por atendernos. ¿Tienen algo parecido con el Diego? Te lo cuento nomás, porque los dos hacen muy bien la chilena. A él le sale bien, bueno, vos ni qué hablar. Ni qué hablar. Se rompió tres cotizos, pero bien. En eso están a la par. Te quería consultar, César, porque generaron historia y generaron ese equipo un sentido de pertenencia en Belgrano que pasaron 10 años ya y no se pudo volver a consolidar. Si bien tuvo la vuelta de ídolos, de personalidades muy importantes, ese sentido de pertenencia y lo que mostraba ese equipo en cancha, Belgrano no lo pudo sostener a lo largo de estos años. ¿Por qué pensás que sucede esto? ¿Cómo lo ves a Belgrano hoy? ¿Qué tenía ese equipo que le podría llegar a estar faltando o que le faltó en estos últimos tiempos? Sí, bueno, creo que fue el tema del ascenso fue el puntapié, ¿no? Para todo lo que vino después. Lo que pasa es que fueron varios años muy buenos que estuvo la institución después del ascenso. El hecho de tener buenos campeonatos en primera, de haber terminado y arriba dos o tres veces seguidas, de que River vuelva y haberle ganado las primeras veces, de haber clasificado a Copa Sudamericana. Fueron cosas que por ahí el club no estaba acostumbrado y que en varios años se dieron todo de golpe. Y prácticamente con la misma base de jugadores que habíamos estado en ese proceso del ascenso. Que también creo que es fundamental eso, ¿no? El hecho de que se haya mantenido esa base también habla del sentido de pertenencia, ¿no? Porque fueron muchos años que estuvo prácticamente esos nombres, ¿no? Así que creo que parte de ahí. Después, bueno, es como todo. Pasaron los años, los equipos se fueron desarmando, fue llegando gente nueva, es todo un proceso de recambio que no es fácil tampoco que, bueno, de un día para otro que salga todo como estaba. Y, bueno, hoy quizás no es el mejor momento, pero es un proceso que también va a llevarse tiempo y que, bueno, también el fútbol ha cambiado bastante, se ha emparejado todo, se hace todo mucho más difícil. Y, bueno, creo que está por ese lado. Sin duda que Belgrano tiene las condiciones, la infraestructura, los jugadores, trabaja muy bien en inferiores y tiene con qué poder volver a estar en los planos donde tiene que estar, ¿no? Y volver a primera, que es el primer paso para seguir creciendo. Vos sabés que no recuerdo si fue a las 19 o si fue a las 21 el partido, la verdad no recuerdo, sí recuerdo que hacía mucho frío. Pero la pregunta es, ¿a qué hora te volviste a tu casa? ¿Te acordás más o menos, César? ¿Y cómo fue esa vuelta después del partido? Sinceramente no. No, no me acuerdo ni la hora en que jugamos, nada. No lo tengo muy presente. O sea, ¿no fue una de las normales que te ibas caminando por Alberti? O sea, ¿seguramente se volvieron en colectivo a la concentración o cómo? Sí, no, no, creo que nos volvimos al hotel, no sé si quedamos concentrados y al otro día nos largaron. La verdad que no lo recuerdo. Son tantas emociones y tantas cosas que te vienen a la cabeza que quizá esos pequeños detalles no le presté atención. Pero sí, después de ese partido ya era pensar en el otro y la ansiedad de poder jugar y de terminarlo ya de una vez, ¿no? Que sea domingo y que el árbitro pite el final y poder festejar. Era lo que queríamos. ¿Sentían que lo podían hacer, Pica, cuando le ganaron acá a River? ¿Sentían que estaba al alcance más que nunca previo al partido ese, no? Y después te quiero llevar al gol que te aparece en el Monumental, en ese mano a mano, me imagino que se te bajó todo, ¿no? El casi gol. Sí, obvio, obvio que antes del partido lo pensábamos y es lo que dijimos siempre, ¿no? Creo que la mayoría de mis compañeros que les toca hacer notas lo dicen. El tema no era futbolístico, el tema era lo que rodeaba todo el entorno, lo que significaba River. Era el único, quizás por ahí, la única intranquilidad que teníamos, ¿no? Porque sabíamos que adentro de la cancha no teníamos miedo. Íbamos a ir por todo y sabíamos que era nuestra oportunidad, nuestra chance de poder trascender, de quedar en la historia, de ascender. Y estábamos muy convencidos de eso. Pero bueno, después, a medida que el partido se fue dando y que, bueno, que salió como salió primero, obviamente que las ganas y la confianza se fueron a las nubes, ¿no? Y estábamos convencidos de que sí, que no se nos podía escapar. Tenía que pasar algo muy difícil, ¿no? Para que se nos fuera, ¿no? Por todo, todo lo que habíamos hecho y lo teníamos bien claro. Y, bueno, a la vuelta, lo que había dicho, ¿no? El gol. En ese momento, creo que lo hablé varias veces, que hablábamos con Guille y había situaciones anteriores, promociones anteriores de verano que habían pasado ciertas cosas también que, bueno, que aún no se le viene a la cabeza. El gol de Claudio Augusto, ¿no? El gol de Claudio Augusto en Racing. Yo no lo quería decir vos, pero lo digo yo. A uno se le viene a la cabeza. Por favor, ascendamos. En el momento era trágame tierra y después, por favor, ascendamos porque se van a acordar de mí toda la vida y no por algo bueno. Pero, bueno, por suerte no hizo falta y, bueno, ascendimos igual. A propósito de que se van a acordar de mí en toda la vida, digo, ya cuando, no jugando en Belgrano, ¿has vuelto al Verdi? ¿Has ido alguna vez a la tribuna? Digo esto en el sentido de que yo creo, no sé, corregime vos, pero te deben querer más en Alverdi que hasta en el mismo Villa Ocampo, pica. Sí, no tuve la posibilidad de volver después que, bueno, que me fui de Belgrano, que estuve en Bolivia. No pude volver a Córdoba. Después, bueno, me pasó todo esto, ¿no? Ya acá en Uruguay, el tema de la pandemia, ya sin gente, quizá en alguna escapada podía ir a ver algún partido. Pero, bueno, ya no se dio, ya se volvió todo muy difícil. Pero, bueno, Dios quiera en algún momento pronto podamos volver a la normalidad primero y obvio que, bueno, puede volver a pisar ese estadio, quizá no la cancha, pero el estadio como para poder ver un partido. Pica, ¿qué le dirías a un delantero como Vegetti, que hace 10 partidos que no hace goles, que fue buscado, como fuiste buscado vos por Belgrano en el 2009, como el goleador que quería que hiciera goles en Belgrano? A vos tocó en la primera temporada no jugar ni promoción, ¿no? Terminar sexto. Después sí, de ese, a ver, de haber estado último, de que ganaron partidos antes de que llegue el ruso, que el ruso llegó, que empezaron a ganar, y el ascenso con River. Pero, ¿qué le podrías decir a un delantero que viene con la capa caída, que hace 10 partidos que no hace goles, y por ahí las críticas van todas sobre él? Sí, más que decirle, yo creo que él es un goleador, que tiene muchos partidos en su lomo, como se dice. Debe saber de esta situación, de estos momentos que le toca vivir a los delanteros. Quizá él es más goleador que yo. Yo, por circunstancias, quizá me terminé convirtiendo o terminé haciendo goles. Pero, bueno, en eso es un momento difícil, donde la pelota no quiere entrar. Tranquilidad, tratar de no presionarse de más. Saben que él es el referente del club, el referente del plantel. Por ahí las presiones son... Y la mirada está toda sobre él. Entonces, quizá eso también a uno le juega en contra. Pero, bueno, las condiciones las tiene. No voy a descubrir nada diciendo que ha hecho muchos goles. Y, bueno, pedirle que yo, de acá, de mi lugar, que esté tranquilo, que disfrute, que trate de olvidarse de eso y que en un momento menos pensado el gol va a llegar, como llega siempre. Así que, bueno, son rachas que hay que tratar de superarlas. Es ridículo pensar que se lo puede decir en vivo esto dentro de cuando se abre el mercado de pase y por ahí unos minutos y acompañar y tener esa referencia. Es ridículo pensar en una tercera parte de César Emanuel Pereira en Belgrano con Farrete, ¿no? Lo van a vender a Vegetti y viene para acá. No, o estar ahí en el plantel. Ya de por sí ya está jugando con la Celeste, ¿no? Porque Rocha usa camiseta Celeste o estoy mal... Yo tengo el karma del Celeste, donde me fui al cristal, al lumina, ahora vengo acá, el Celeste me persigue. Pero, no, como digo, uno es consciente, sabe de los momentos. Obviamente que yo ya hoy tengo quizás una edad que no muchos van a mirar para este lado. Los momentos han cambiado. Hay quizás hoy más posibilidades para los jóvenes. Se está trabajando más con eso y apuntan a otros lados. Pero, bueno, yo estoy vigente, estoy bien. Me siento bárbaro, sigo jugando, sigo haciendo lo que me gusta. Estoy disponible, pero... Yo lo mío lo hago, después ya no depende de mí, ¿no? Si en algún momento alguien está interesado en mí, ojalá, que así sea, porque uno trabaja para eso, bienvenido sea. Si no, bueno, seguiré pateando la pelota donde tenga el lugar. Qué bomba tirás, Pica, porque... A ver, si hay alguien que te conoce, es el Guille, ¿no? Mejor que Guille no va a ver. Te conoce entrenando, te conoce como compañero, te conoce en la cancha. Enojado. Te conoce enojado. Contento. Sí, enojado. Porque enojado también hay que conocerlo. Sí, está bien lo que dice Diego acá. Te conoce enojado. Por eso no me va a olvidar. Digo, pero la verdad es que... Porque te lo digo en eso. Claro. Yo te digo, hay cuatro lugares de refuerzo ahora, ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, a mí me sorprende para bien tu respuesta, digo, porque la verdad es que capaz que vas a decir, no, mirá, sería exponerme... No, estoy vigente, viejo. Estoy vigente, estoy bien. Si se fijan, yo no tengo drama. La verdad es que me gusta tu respuesta porque es bien del pica, que no le, digamos, esconde los desafíos, ¿eh? Sí, obvio, obvio que lo que digo es porque lo siento y el día que no sienta esto no fue más al fútbol, así de simple. Pero tampoco voy a andar, que se entienda bien lo que digo, no voy a andar mendigando ni pidiendo que me lleven ni pidiendo que me contraten porque no, no, nunca fue mi característica y no me manejo así. Y tampoco me hago el arrogante diciendo si me quieren que me busquen porque no, o sea, yo soy consciente de lo que hago. Pero es la realidad. Yo hoy estoy jugando en un lugar que me dio la posibilidad, que es la segunda de Uruguay, que quizás por ahí muchos dicen, sí, pero es la segunda de Uruguay. Pero hoy es la posibilidad que tengo y le estoy metiendo como si fuera primera o como si fuera mi pueblo, de la misma manera que jugué siempre. Así que por eso te digo, estoy bien, me siento bien y bueno, estoy a la espera de lo que salga. Siempre yo no quiero conformarme con quedarme acá porque estoy cómodo, porque me tratan bien, sino que siempre, más allá de la edad que tengo, aspiro a seguir creciendo. ¿Al Mudo Vázquez le hace falta un picante Pereira para que vuelva a ser lo que fue? No, el Mudo tiene condiciones sobre, lo ha demostrado y por algo está donde está, llegó a donde llegó y tiene mucho más por dar todavía. Tiene toda una carrera por delante. Sin duda que, bueno, en Belgrano nos llevamos bien y nos entendimos muy bien, pero bueno, él tiene todavía hilo en el carretel. A mí me queme un poco, pero ahí todavía. Pero está, lo importante es que el hilo esté. Y las declaraciones también, bueno, fundamentales en esto también que decía Ricky, ¿no? ¿Cómo lo ves a Belgrano? ¿Lo venís siguiendo o no lo venís siguiendo, Pica, para el partido de hoy? ¿Cómo lo ves a Guillermo? Lo sigo cada vez que lo pasan acá. Es raro porque hay veces que te televisan los partidos y otros que no, y uno lo busca. Hoy va por DirecTV. Claro, Unión también. Siempre buscándolo y por ahí lo engancho, por ahí no. Pero bueno, siempre la expectativa, ir mirando las aplicaciones para ver los resultados, para ver cómo le va. El otro día, incluso antes del partido que debutaba el Guille, también me hicieron una nota y hablaba de eso. Pero sí, si uno está pendiente, es imposible no estarlo. Y bueno, siempre deseando que pueda estar donde tiene que estar, ¿no? Y que es el mejor lugar, primera división. Así que ojalá que vuelva pronto. Va a ser difícil, pero no es imposible. Ya está demostrado que no es imposible. Pica, te mandamos un fuerte abrazo. La verdad que nos has cambiado el programa de hoy para bien. Es un placer hablar con vos. Es un placer verte bien ahí en Uruguay. Te hemos seguido. Vimos la comparación esa que el descenso de Danubio, nada que ver, por más que le quisieran maquillar un poco. Ni tiene comparación por asomo lo que hicieron con River. River, así que bueno, ¿quién te dice? Yo, la verdad, te hablé hace un rato de que vinieras a la cancha a ver un partido y capaz que te veo adentro de la cancha. O sea, lo cual yo dejo todo abierto, dejo ahí las cosas y vemos qué pasa con tiempo. Capaz que te veo en la práctica de nuevo como cuando hace 10 años íbamos ahí a Villasquiu. Y el hombre que hizo que se hiciera una remera también para el día de hoy, porque hoy Belgrano presentó en redes sociales una nueva camiseta de fútbol con conmemoración a ese 22 de junio. Así que me imagino, Pica, que te tiene que llegar ese cofre. No sé si llegar a Uruguay. Sí, incluso me han escrito y la verdad que, bueno, muy agradecido. Seguramente me va a llegar a Santa Fe, voy a tardar un poco en brorla, pero ya el hecho del gesto y de tener algo que, bueno, algo que se sume a ese recuerdo va a ser muy lindo. Así que, bueno, ojalá lo pueda tener pronto. Pica, te mandamos un fuerte abrazo, gracias una vez más. Y, bueno, expectantes, ¿eh? Cuando quieras venir para Córdoba, la verdad que va a ser un placer verte. Ya estás vacunado con las dos vos ahí, ¿no? Sí, 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 el viernes pasado nos dieron la segunda, así que ya estamos cubiertos un poco, por lo menos. En buena hora, en buena hora, Pica. Refraseando a nuestro amigo José Santiago, ojalá que no venga el pitufo a Uruguay, que venga el otro, César Emanuel Pérez. No, este se viene, está en el combo. Comprá, comprá todo, no a media, te lo lleva todo. No, encima de más grande, peor. Más cacarrabia. Pica, te mando un gran abrazo, gracias, gracias de corazón, ¿eh? Vale, abrazo para ustedes. Ahí estaba, César Emanuel El Picante Pereira, no hace falta decir más nada en el show. A 10 años del partido de ida y 2 a 0 en Alberti, en lo que era el inicio de la historia, de, insisto, podemos dialogarlo, chararlo y discutirlo, pero a mi modo de ver, del partido más importante de la historia del club, allí en el barrio del Verdí.